Bienvenidos de nuevo a Black Ops 2 Zombies, al modo transit, por supuesto, como siempre, en lo que sería la tercera parte de esta guía tutorial, en la que aquí, bueno, vamos a ver la tercera cacharra, como digo yo, la trampa eléctrica, que es la que faltaba. Esta está ubicada en la estación de la electricidad, donde se activa vaya, y las piezas están ubicadas en la sala que viene después de donde activa la electricidad, ya sabéis, esa puerta que se abre cuando se activa, y nos da acceso a esta sala llena de, bueno, pues, generadores y así muy destrozada y llena de pasarelas. Las piezas son tres, donde estoy apuntando son lugares donde pueden aparecer las piezas. Las piezas son una batería, que es la que estoy poniendo en la mesa ahora mismo, un foco o algo así, y un, digamos, lo que es el soporte de los, no recuerdo el nombre de cómo se llama, pero bueno, el soporte, digamos, que lleva una, la electricidad entre los dos puntos que vais a ver que tiene la trampa. El efecto que tiene, pues, como el nombre indica, es una simplemente que electrocuta a los zombies que pasen cerca o directamente que pasen por la trampa eléctrica, pero si son muchos zombies le suelen pegar un par de tortazos y así que poco a poco se acabará rompiendo. Pero bueno, también necesito una turbina al lado para funcionar, necesito una fuente de alimentación y ya, bueno, ya sabéis, como la troeta es la turbina. Ahí vais a ver cómo mato a un bicho de estos que no pude grabar mucho más con la trampa porque poco después la cambié sin querer por otra cosilla y la perdí. Pero bueno, ahora estaba buscando la última pieza que no la he encontrado, era el maldito foco y está ubicada, creo que la voy a coger ahora, ahí veis al fondo de la ventana colgando, ahí, ese foco o lo que leche sea. Ahora, pues, creamos la pieza, ahí veis la mesa de trabajo también, recordad, ahí pongo la turbina que la he llevado puesta para que le haga electricidad. Ahora, poner la trampa, como veis que el zombie se va a electrocutar, y ya está, yo creo que está bien para aguantar en cierta zona y poner esa trampa en un lugar que vengan muchos zombies y así nos quitamos a unos cuantos de encima para pasar antes la ronda y quitarnos problemas. No es mi artefacto, mi cacharra favorita que digamos, pero bueno, está bien para ciertas cosas como la que acabo de soltar. En fin, ahora a continuación nos vemos con el Bowie y otra cosilla más de armas cuerpo a cuerpo. Hasta ahora. Y bien, en esta parte vamos a ver cómo llegar y comprar el Bowie, que bueno, para los que no lo sepáis o no os acordáis, es el cuchillo gigantón del... Bueno, en el Call of Duty 5 no sé si estaría porque no lo jugué la verdad, pero en el Black Ops sí, de hecho estaba el Bowie y la Oz. Bueno, la Oz creo que estaba solamente en el mapa de ascensión, creo recordar. En otros mapas pues estaba el Bowie, que es un cuchillo gigante, digamos, comparado con el original, que hace por supuesto más daño y pues nos puede facilitar un poquito las cosas, sobre todo en las primeras rondas. Y bueno, el Bowie está ubicado entre esta parada, que esta sería la última, la da el pueblo, y la estación eléctrica. Y ahora, dar un momentito, empezamos el camino, quiero matar a todos los zombies que se pueda. Ya viene uno enfocado, bien. Pues bueno, el lugar esta es una, bueno, digamos una cabaña, una caseta, que hay en mitad del bosque y tenemos que ir a pata o bien bajando del autobús en el momento adecuado. Y para los que no lo sabéis puede ser fácil de ubicar. Y aquí, bueno, voy a empezar... Si vais a pata, solo tienes que intentar seguir el camino y ya está, y no tiene mayor pérdida. Si veis que hay obstáculos, pues los esquiváis y seguís adelante, todo lo que sea camino, seguidlo. Y en cuanto veáis... Quieto ahí, pájaro. Cuando veis una farola, esa, esa que veis ahí, de color verde, que se me subo el bicho de mierda, es que ya lo habéis ubicado. Lleguéis a la altura de la farola y giráis a la izquierda o a la derecha, depende de que la vayáis. Y ahí donde veis el fuego, ya hemos llegado. No, 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 que os me mata. Vamos a hacerme de este bicho y de este también. Bien, aquí veis la caseta esta. Y aquí está el Bowie. Cuesta 3.000 puntitos, que no tengo, me cago en 10. Y poco más, ya aquí... No, ya está esto. Se lo han mostrado, aquí lo tenéis. 3.000 puntitos entre el pueblo y la estación eléctrica. Vuelvo a repetir que es fácil llegar andando, la verdad, no hace falta que paréis en autobús. Simplemente seguir el camino donde haya, pues, una pared. Pues, evidentemente, retomáis el lugar despejado, el camino despejado. Y que me coge el bicho este. Y simplemente cuando veis esa farola, ahí la veis que si venís de la estación, pues, giráis a la derecha. Y si venís del pueblo, pues, giráis a la izquierda. No tiene... No tiene mucha pérdida, vaya. Mira, al final sí que me lo voy a poder comprar. Eh, tranquilos, oigan. Oye, hace el mismo daño... Hace un daño... Hasta la ronda, 10. O de ahí en adelante hace bastante daño el Bowie. De hecho, creo que mata un cuchillazo. Ahora mismo lo compruebo. Ya tengo el... Ya tengo la pasta. A ver, permiso. A ver. Bowie. ¿Veis el cuchillazo este enorme? A ver si me ha matado un... Ahí veis que sí. Este, y este, y este, y este, y este, y este. A partir de las 10 o por ahí a esa altura, imagino, pues, que ya bajará un poco. Los zombies tendrán más, más vida. Y habrá que darles dos. Y más adelante tres, bueno, sí suficientemente. Y estos bichos se les quita encima de dos cuchillazos. Cosa que viene bastante bien. Porque son bastante tocaplotas a la hora de ir... De ir en medio del bosque sin el bus. Así que, bueno. Ahora a continuación os dejo con otra arma cuerpo a cuerpo. Que son los nudillos galvanizados. Que no me acordaba ni cómo se llamaba. Un nombre raro. Y en fin. Ahora he dejado con ellos y de cómo llegar. Y todo lo demás. Así que nos vemos a... Me trabo. Nos vemos ahora. Chao. Y bien, hay otra arma cuerpo a cuerpo, aparte del Bowie. Como ya habéis visto en la parte anterior de este vídeo. La cual se encuentra... Bueno, lo primero, necesitamos tener la trampilla del autobús. Sin ponerse el autobús, evidentemente. Hay otro lugar donde se puede poner la trampilla del bus para poder acceder y comprar esta arma de cuerpo a cuerpo que os estoy comentando ahora mismo. Así que la cual está ubicada en la segunda estación, en la gasolinera. Entramos aquí en el restaurante este. Todo bien. Y aquí al fondo, a la izquierda. Veis ahí en el techo que podemos añadir la pieza de la trampilla. Así que la añadimos sin más. Luego, evidentemente, no podremos usarla en el bus, pero bueno. Y aquí detrás tenemos, como veis, a ver cómo se llama, los nudillos galvanizados. Que cuesta 6.000, o sea, la hostia. Así que voy a hacer unos puntines y en cuanto los tenga os muestro cómo va. Bien, ya tengo la pasta. Voy a poner los nudillos galvanizados estos. Y ahí veis. Es como una especie de, digamos, estos puños americanos, pero eléctrico. Ya ves que ya se ha sustituido por el cuchillo de cuerpo a cuerpo de toda la vida. Y yo creo que el... Vale. Como si, estaría bien que cada uno que mataras, pues te diera un... Un este, una nuclear. Pero no ha sido bueno. Ha sido suerte, vaya casualidad. El daño yo creo que es igual... O incluso mayor al del Bowie. Pero bueno, yo creo... Yo creo que tira más al mismo daño. Como veis, por las primeras rondas, pues mata de un toque. Supongo que a partir de las 10 y demás ya costará dos o tres cuchillazos. O golpes en este caso. Si te vas a una y con toda la mala hostia... Me cago en Dios que hoy... Hoy, vamos, he llegado tarde al bus y... Y una cosa así. Toma la hostia. Headshot. Va, de puta madre. Me estoy poniendo aquí cebao. ¡Ah, Rambo! Muere. Casi me sale el 360. Y en fin, esta es la... La otra arma cuerpo a cuerpo que podemos adquirir. Ya habéis visto, necesitamos la trampilla del bus. Y no usarla, claro. La tenemos que poner ahí donde habéis visto. Al fondo del restaurante a la izquierda. Y el precio del cacharro es de 6.000. Así que nada, hasta aquí este videotutorial. Ya en la tercera parte. Pensaba... Bueno, no pensaba que iba a llegar a hacer una tercera. Pero sí. Y dentro de poco sacaré también... Bueno, subiré también como hacer el... El arma... El arma nueva, digamos. La Thunder de este Black Ops 2. Ya sé que hay gente que la subió, pero a mí me da igual. Yo he empezado con esto para ayudar. Y no voy a parar de ayudar. Simplemente porque lo haya subido más gente. Así que dentro de poco, el vídeo estará subido por aquí. Y ya podréis verlo, aquellos que quieran. Que viene aquí a enfocar el zombi este. Quieto, hombre. Oye. Y nada más. Hasta el próximo vídeo. Espero que os sirva de ayuda. ¡Chao!